Ignacio Artesai, que es el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, y la idea es conversar con él sobre la nueva realidad de los acuerdos de libre comercio y el papel de Brasil con Lula como presidente. Y las distintas posturas que hay en nuestro país con respecto a los TLC y a los distintos vínculos que podemos tener con el exterior. Hay personas de la misma jerarquía, Nacho Artesai, que opinan que no tenemos que ir con China, que no sería bueno un TLC con China, cosa que le voy a preguntar después a ver qué es lo que opina él. ¿Preguntar ahora? No, Nacho, se lo dejo para el final porque es la más complicada. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo se dice, Nacho? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Todo bien. Bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo viene? ¿Nos viene bien Lula? ¿No nos viene bien Lula? ¿Es un Lula distinto? ¿Es Lula de antes? ¿Es un nuevo Lula? ¿Cómo la ves? Es distinto a Bolsonaro. Eso no tengo ninguna duda. Entonces tenemos una estrategia con Bolsonaro que ahora con Lula hay que ajustar un poco. ¿Pero qué Lula viene? Es difícil todavía... ¿Es prese Lula de viejo, Lula de antes? Es un poco distinto por la realidad... El escenario distinto. El escenario internacional es distinto, el regional es distinto. Sus coaliciones, por supuesto, con la vicepresidencia, la debilidad política con la cual asumió debido a que ganó por mucho menos votos, lo que se había pensado inicialmente. Los lamentables hechos de las semanas pasadas que también lo debilitan, de cierta forma, después lo pueden fortalecer. ¿Por qué te parece que lo debilitan? Yo pensaba eso también. Lo debilitan porque demuestran que hay gran parte de los actores internos de Brasil que no apoyan la política... Sobre todo en el ámbito de seguridad. Exacto, el ámbito de seguridad, el propio ejército y eso es complejo. Por eso ahora está revisando tanto algunos carros claves. Lo puede fortalecer después de un tiempo, pero ahora demuestra debilidad. Y por supuesto que una potencia regional y mundial también como Brasil, bueno, ver esas imágenes impactan y debilitan, por supuesto. Sí, sí. Y vos entendés que tendríamos que entrar derecho con un TLC con China o sería más interesante ir caminando por un transpacífico para que sea más fácil. ¿Tenemos que pedir permiso? ¿Estamos habilitados a ello? Oh, perdón. Oh, perdón. Hasta ahora las opciones... La estrategia inicial del gobierno con la flexibilización, ¿cuál fue? Recuerden que fue China. Después apareció lo del transpacífico porque empezaron a existir algunas presiones de algunos sectores de que no solo puede ser China y es el transpacífico. ¿Está bien esa opción? Sí, está bien. Ahora, ¿el transpacífico es algo que se puede resolver en poco tiempo? No, estás más cerca de China que del transpacífico. Porque además... Son complicados los dos, Ignacio. Los dos son complicados. Son complicados los dos, pero más complicado es el transpacífico todavía. Porque el transpacífico, ¿qué te implica? Te implica una gran cantidad... Es el acuerdo más moderno a nivel de normas que hay a nivel mundial. Entonces, te implica reformas internas que vos todavía no llevaste adelante. Te implica aprobación de tratados internacionales. Sí, leí que hablaste algo del tema marcas. El tema marca, la actividad marcaria en nuestro país es terrible como está regulado. Es más, es distinto, por lo menos es muy distinto al Japón. Tiene que ver con el PCT que es propiedad intelectual. Son diferentes capítulos de lo que es la propiedad intelectual, pero también tenés algo en compras públicas que hay que atender. Tenés, por supuesto, muchos capítulos que deberían ser revisados porque vos no tenés normas vigentes en ese sentido. No quiere decir que no. Está bien que Uruguay, en el marco de la flexibilización, haya planteado el TLC con China, haya planteado la adhesión al acuerdo transpacífico, al CPTPP, y también avanzar con Turquía, que estás haciendo un estudio. Pero claro, ¿se podrá todo y al mismo tiempo? Sí, es complicado. O no habrá que focalizarse ahora con la visita de Lula, que eso es clave, es decir, bueno, la flexibilización que estoy necesitando es esta, y después de repente voy con lo otro. ¿Qué es lo más cerca que tenés? ¿En qué avanzaste más? Bueno, parece ser que en Uruguay el mayor consenso estaba con China. Entonces ahí es donde está la posibilidad, y el impacto mayor en términos de acceso lo tendrías con China. Entonces yo creo que la estrategia debería ser focalizarse con eso. Además que Bolsonaro dejó que eso ocurra. Y Lula no dijo que no a China, dijo que le interesa mucho liderar un acuerdo con China, pero que no está pensando todavía en un TLC. Entonces de repente que lidere Lula un acuerdo marco en diferentes sectores que le interesa a Brasil, y que te deje a vos avanzar en un TLC. Eso es lo que podés apostar. Brasil puede ser una especie de intermediario entre las aspiraciones comerciales de Uruguay con el Mercosur, que sabemos que en diciembre del año pasado cuando estuvieron acá, sobre todo Alberto Fernández, dijeron no, Uruguay no se puede abrir. Argentina no es hoy un interlocutor válido para Uruguay en este objetivo. ¿Por qué? Porque Argentina siempre sostuvo el no. Entonces eso no va a cambiar. Y ahora Fernández además está empoderado, por decirlo de cierta forma, porque ganó Lula. No por sus problemas en cama. Ganar Lula, ¿qué hace? Genera más apoyo en la región contra la posición de Uruguay. Entonces vos tenés que focalizarte en Lula. Y tenés que explicarle a Lula por qué tú necesitás el acuerdo con China. Pero Ignacio, Ignacio, no es un bollo. A ver, a ver, a ver, a ver, quiero responder. No es un intermediario, es el líder. Claro. Es el 70% de cualquier variable del Mercosur. Intermediario, es el líder. Vos dejalo liderar, pero apostá vos a que él lidere con China. Pero dejame a mí en diferentes velocidades avanzar en un TLC bilateral, que después si querés te sumás. Pero Ignacio, no es obvio que nosotros somos un barrio de San Pablo, y que necesitamos que no nos da... O sea, el consumo interno que tenemos es absurdo. Estos dos monstruos que tenemos al lado tienen un mercado de país que es monstruoso. O sea, que les interesa a ellos el comercio interno. Que no nos dejen a nosotros, que somos unos insectos frente a estos dos. Es como un poco injusto, ¿no? El Paraguay lo ha hecho. El Paraguay Agarro se abrió y tiene un tratado con Taiwán que no pidió permiso ni nada. Se abrió solo. Sí, lo justifica porque las concesiones que dan ese marco con Taiwán lo hacen en algunas excepciones del Mercosur. Pero es un tema muy técnico. Es verdad que Paraguay ha tomado esa decisión. Pero esto es de mayor dimensión. Porque China, la segunda economía mundial, próximamente va a ser la primera. Ahora, lo que yo digo es, está más que justificado que Uruguay necesita una flexibilización. Porque si no, no hay cohesión. Es como que vos sos parte de un club en el que no te sentís parte de Uruguay. Ya no se siente parte del Mercosur. Porque necesitás que el Mercosur te dé beneficios económicos. Y estás estancado. Entonces vos necesitás esa flexibilización para realmente sentirte de vuelta parte de la zona. Ahora, Andrés, no es muy... Ignacio. Ignacio, perdón. Alejado pensar en un acuerdo macro, teniendo en cuenta los estudios de factibilidad que van a dar distinto a Brasil, a Uruguay, a Argentina. Va a ser muy difícil que se logre un acuerdo en ese sentido. Argentina y Brasil no quieren un interés con China. Por más que el 30% de China. A nivel Mercosur, digamos. No lo quieren. No lo quieren por el momento. No están preparados para sufrir ese ajuste estructural en términos de su industria y en el impacto que tiene en el comercio entre ellos. No lo quieren, no lo van a querer en los próximos años. Por eso, cuando te vienen a decir, yo quiero liderar la relación con China... Es patiando para atrás. Vos no querés un TLC. Lo que estás haciendo es, no quiero que vos vayas primero. Entonces, como el Mercosur te permite operar de forma en que vos podés cerrar un TLC sin afectar el comercio con los socios, acá hay que seguir apostando. Porque Uruguay quiere cerrar un TLC con China. Y si no, la discusión tiene que empezar a ser otra. Esa es la presión que hay que ejercer con Brasil. No nos queda otra. Porque el Transpacífico son 11 miembros que tienen que definir si vos vas a ingresar. Pero además, hay cola. Porque hay otros países que están esperando para ingresar allí. Y que tienen, de cierta forma, un mayor atractivo que Uruguay. Como es el caso de Ecuador, de Costa Rica. Sin hablar de China y Taiwán que también están allí. Y que Corea del Sur está interesada. Entonces, no es fácil. Y además vos tenés que llevar adelante discusiones internas para entrar al Transpacífico. Que Uruguay todavía no arrancaron. No arrancaron todavía. Con China es un poquito más fácil. Pero necesitamos manejar las tensiones con el Mercosur. Necesitamos una señal de Lula de que eso puede ser viable para que China termine de dar el paso e inicie las negociaciones. Recuerden que hoy no estamos negociando nada con China. Cerramos el estudio de factibilidad. Y ahora hay que dar el paso hacia negociar algo con China. Eso quería consultarte. La falta de avances, digamos, o que no hemos sabido mucho más del tema. ¿Puede leerse como una mala señal? ¿Podría faltar interés del lado de China o no? Si vos repasás lo que pasó con Ecuador. Con Ecuador cerraron un estudio de factibilidad. Empezaron consultas internas. Después iniciaron las negociaciones y los cerraron en ocho meses. Con Uruguay cerraste el estudio de factibilidad. Demoró un poquito más en cerrarse. Eso es cierto. Ahora están en consultas internas en China. Que supone, la lectura que hay que hacer, es que también están esperando a ver cómo manejás tú con la región. No quieren líos con Brasil. Están esperando a ver cómo manejás. Están esperando a ver si recibís alguna señal del nuevo gobierno de Lula. Y después, si eso se da, se pueden iniciar las negociaciones. Pero, Ignacio, donde Brasil diga que no le convence lo que están negociando con Uruguay, se termina. Es difícil. Y decime una cosa, la pregunta incómoda. ¿Por qué Ignacio Mungo está absolutamente en contra de un TLC con China? Y tiene argumentos variadísimos de que realmente sería nefasto para nuestro país. Es una posición totalmente antagónica con la que entendés vos, con la que entiende el gobierno. ¿Por qué? No sé, hay que preguntárselo a él. Lo que sí sé que cambió de opinión. Lo que sí sé que hace un tiempo atrás defendía el TLC con China. Las razones por las cuales él dice que cambió de opinión, yo no las comparto. Son todas realmente, son todos argumentos que reflejan que no conoce lo que está ocurriendo en China, no conoce su política exterior, no conoce la geopolítica internacional, cómo se está dando las diferencias entre China y el mundo, pragmatismo en relaciones internacionales. Me parece que es un posicionamiento que, por supuesto que yo respeto a Ignacio Mungo, pero no comparto los argumentos que plantea. Está defendiendo de que porque China no condenó la guerra en Ucrania, no se puede avanzar y porque en un marco de guerra geopolítica con Estados Unidos tenés que elegir entre uno y otro. No, no. Es un gran error elegir entre uno y otro. Pero se ha hecho, históricamente se ha hecho. ¿Quién? Con Cuba, por ejemplo, se ha hecho, de alguna manera frenarlo, no negociar, con Chile también se ha hecho. Bueno, Chile también lo ha hecho, ¿no? Pero hoy en el mundo, hoy no hay ningún país en el mundo que esté jugando a esto, son muy pocos. Australia, que es un poco el modelo de Ignacio Mungo, se puso contra China, pero ahora está revisando porque China le bloquea las exportaciones, no le sirve. El pragmatismo en relaciones internacionales es lo que va a marcar el futuro de cómo se relacionan los países. Van a ser todos muy pragmáticos, por eso hasta la propia Alemania de Schulz acaba de vender un pedacito del puerto de Hamburgo a China. Y nosotros no le vamos a bloquear la posibilidad de que China licite la 5G. Eso es pragmatismo porque el mundo entero va para ahí. Y tiramos la toalla en cuanto a fortalecernos en el Mercosur. Ayer te vi que hacías un tuit mencionando esta propuesta del Pepe Mujica de una integración interregional con un himno en común, una bandera en común y otras cosas. ¿Se podría hacer algo así? ¿Qué ejemplo nos ha dado la falta de integración de Mercosur como para pensar algo más allá? Es verdad que el expresidente de Mujica plantea alguna cosa más, pero es raro porque plantea algo que ya también existe en gran parte de América del Sur, que es el tema de poder viajar sin pasaporte, que se llama la simplificación migratoria. Eso está en todo de Mercosur y están en el Mercosur los países asociados al Mercosur, prácticamente toda América del Sur. Pero Chile también circula sin pasaporte. No termino de entender esa propuesta. Después hay otras, lo del himno común y lo de la bandera común. A ver, para sentirse parte, para que los ciudadanos realmente se sientan parte de un proceso de integración, lo que necesitan es hacer negocios con sus miembros, viajar libremente, no estar 14 horas para cruzar una frontera. Pero es lo que quería decir, Ignacio. Esa la clave. Porque la bandera y el himno, ¿qué hacemos? Cuando estamos 14 horas para cruzar la frontera, ¿cantamos el himno de la integración? No, no, no. O sea, tenemos que ser realistas. La retórica integracionista es un error. Y además lo que me preocupa de la propuesta de Mujica es que ya está pensando en las lógicas de izquierdas y de derechas. Sus interlocutores son los presidentes de izquierdas. Entonces, si vamos a volver a discutir la integración en términos de izquierdas o de derechas, es un gran error. Porque la politización ya la vivimos en el Mercosur. Con la politización se creó un parlamento del Mercosur. Se hizo ingresar a Venezuela por la ventana y no funcionó. Entonces, yo creo que no son propuestas que aporten a una integración real. Y los ciudadanos de todo el Mercosur ya están cansados de la retórica integracionista. Necesitan beneficios concretos de por qué somos miembros del Mercosur. Pero claro, donde cambie el tema del pasaje de un lado a otro, ya sería un paso importantísimo. ¿Y eso no se puede resolver? Pero no solo eso. No se puede resolver que cuando empezás a exportar mucho a Brasil o a Argentina, te inventan una traga no arancelaria y te dejan afuera del mercado. Entonces, y a la vez tampoco te dieron nunca lo que dicen los papeles que es el Mercosur, que debería ser la Unión Europea. O sea, tú deberías circular entre Argentina y Uruguay como circulas entre España y Francia. Y todos sabemos que eso no ocurre. Entonces, está bien. Me parece que es una estrategia política del expresidente Mujica. Es lindo. Es lindo. Lo escuchás y suena... Suena romántico. Suena romántico porque la integración tiene cierto romanticismo. Pero yo creo que ya la gente está cansada. La gente y los ciudadanos lo que quieren es resolver los problemas concretos de la integración para poder beneficiarse económicamente, socialmente y para poder circular libremente. Sí, ya se quejaron los turistas en esta segunda quincena de las colas en el... Años para resolver algo que debería ser sencillo. Parece increíble, ¿no? Es curioso. Y volviendo a la propiedad intelectual que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Si seguimos avanzando con China, ¿cómo entendés que se va a regular ese tema que desde la primera venida de Bush, me acuerdo cuando murió Cacho Falter, ya no sé, la primera venida, fue lo primero que le dijo al presidente Valle, la piratería en este país es terrible, ¿no? O sea, tiene que de alguna manera regularlo. La propiedad intelectual... ¿En este país te refieres a China? En este país y China. O sea, centro de falsificaciones a nivel mundial y de piratería total. ¿Cómo se va a regular eso? Dos cosas. Primero, China hoy es una gran potencia mundial en términos tecnológicos. Lidera en tecnologías 5G, lidera en energías renovables, lidera en energía aeroespacial, en lo que tiene que ver con tecnología aeroespacial. Lidera... Es un gran... Digo, ya patenta más que Estados Unidos, China. Entonces, esto de que China es un país pirata, en términos... Un polo pirata. Es un error conceptual en términos de lo que ha ocurrido en las últimas... ¿Es la industria automotriz, por ejemplo? No, no, pero el principal productor de autos del mundo es el principal. Produce el 75% de los autos eléctricos que se compran en el mundo. Entonces, ¿cómo va a llegar a la Unión Europea a cumplir la meta de que en 2030 no se venden más autos que solo se pueden vender autos eléctricos? Va a ser por China, va a ser por la marca B&D, va a ser... O sea, lo que estamos hablando aquí es que tenemos que asumir, en Uruguay y en el mundo, que China ya no es lo que hace 30 años. Sí, me hace acordar mucho a Japón en sus inicios. China es una potencia tecnológica. Además, eso de copiar para poder desarrollarse... A ver, basta repasar, que hay gente que dice Uruguay copia porque tiene genéricos. No, no, cuidado, porque eso también es una industria. Ignacio, lo pirata está viniendo de ahí. Todo lo falsificado se sigue... Pero eso son dos cosas distintas. Ciudad del Este es... No, no, pero eso son dos cosas distintas. Un tema es que la industria pirata, o sea, de falsificación, vamos a... De falsificación existe en el mundo y no solo existe en China. Y bueno, es el número uno. No existe en China, existe en muchos otros lugares. Entonces, vos tenés ahí, por supuesto, que instrumentos legales para poder atacarles. En Uruguay se pueden atacar y se atacan, de hecho. ¿No? Siempre aparecen, digamos, en el puerto una gran cantidad de productos falsos que quedan así y que luego se destruyen. Eso es una cosa. Otra discusión es la propiedad intelectual. Otra discusión es si Uruguay va a avanzar o no en el marco del transpacífico en términos de más compromisos de propiedad intelectual. Esas son todas discusiones que son válidas. Ahora, pero no podemos partir de la base de que estos son piratas y esto... No. Es que lo eran. Ya no lo son. Insisto. China es una potencia tecnológica a nivel mundial. Y uno de los grandes errores de Occidente es taparse los ojos con las dos manos y decir, esto no está pasando. Y la razón por lo que no está pasando es por... O sea, han ocurrido en las últimas dos décadas un debilitamiento de Occidente brutal y un gran crecimiento obviamente de China y de los otros países porque no solo China. Es China, es India, van a ser otros países de Sudeste Asiático. Yo creo que hay que tener cuidado a la hora de aseverar cosas que me parece que eran más de tiempo atrás que ahora y que necesitamos calibrar más adecuadamente para poder definir políticas concretas con estos países. Y volviendo al acuerdo transpacífico para ir cerrando, ya decías que hay varios países en lista en realidad para ingresar. ¿Uruguay tiene posibilidades reales de poder ingresar al acuerdo? En el momento que vos pedís la adhesión tenés posibilidades reales. Ahora, el CPTPP, los 11 miembros deben crear una comisión para aceptar que vos ingreses. Y ahí van a valorar los temas técnicos y van a valorar los temas políticos también. Si vos podés tener el problema que tenés con China de si avanzás o no avanzás por el Mercosur, también lo tenés con el CPTPP. Vamos a pensar que ellos deciden avanzar igualmente. ¿No da un hándicap eso con respecto o...? A ver, por lo menos te da... Algunos países del CPTPP dijeron que te apoyan y que no hay problema con eso. Ahora, otros tienen dudas. También van a esperar la opinión del Mercosur. Y recuerden que el Mercosur ya lanzó un comunicado en su momento el año pasado específicamente negando cualquier posibilidad que Uruguay ingrese al CPTPP. O sea, el problema lo tenés de todas formas con el CPTPP. ¿Qué puede pasar? Es muy difícil de proyectar. Ahora, lo que yo digo es clave que ojalá se concrete por supuesto que no ocurra nada en Brasil que impida el viaje del presidente de la CELAC a Buenos Aires y después a nuestro país. Ojalá se concrete la visita de Lula a Uruguay porque es el momento para que el presidente de la calle POU sea sincero con el presidente brasileño y plantee las necesidades porque Uruguay necesita la flexibilización que hoy quizás es China en primer lugar y después serán paso a paso otros países para de una vez por todas abrirnos al mundo. Perdón, tenemos que cerrar bien cortito. Bolsillo de los uruguayos, ¿cuáles son las previsiones? A este 15 de enero ¿qué va a pasar con la economía uruguaya? ¿Se puede decir algo? Va a crecer menos que el año pasado. Hay un contexto internacional mucho más complejo. La inflación va a seguir relativamente alta. Las exportaciones probablemente arranquen el año de vuelta con una disminución. Recuerden que ya hace meses están cayendo. Ahora los datos de los primeros 15 días están diciendo que estamos como un 30% por debajo de los primeros 15 días del año anterior. Se va a ajustar, pero eso se ajusta, pero es probable que tengamos un enero con exportaciones negativas. Y bueno, no va a ser lo mismo que el año pasado, pero las proyecciones tampoco son malas para Uruguay en términos del agro, más allá de lo que estamos viendo con la sequía. A nivel internacional los precios están relativamente bien, mucho más bajos que el año pasado, obviamente que habían subido por la guerra en Ucrania. Pero las perspectivas diríamos que tampoco son malas para Uruguay en un contexto internacional que sí está a la baja. Se va a crecer mucho menos en el 2023 que lo que se creció en el 2022. Ignacio, muchas gracias. Te quiero para la próxima. Nunca hablamos de un mercado enorme que es México, que siempre está ahí perdido. Es una plaza enorme para comprar y vender para productos. Hubo intentos ya. Bueno, tenés un TLC bilateral. ¿Por qué no se me apeló? Bueno, porque Uruguay siempre habla de aranceles. Tenemos que bajar aranceles para las exportaciones. Nos olvidamos que también hay que bajar aranceles para las importaciones. Después no hablamos de normas, no hablamos de servicios, sino hablamos de promoción comercial. No se trata solo de abrir un mercado. Después se trata de conocerlo y de identificar las oportunidades de negocio. Quizás lo que nos está faltando es una pata fuerte en Uruguay de decir, bueno, tenemos que trabajar mucho más, invertir mucho más dinero en promoción comercial y en identificar oportunidades de negocios para los empresarios. Bueno, clarísimo, como siempre, Ignacio. Muchas gracias. Gracias. Un placer.